Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show. Hace un rato estaba en Instagram, en el Instagram de Santiago Matías, a lo foque, y vi un pequeño fragmento de un video que él subía a YouTube donde Jessica Pereira, Candy Flow, la diosa cotizada y la maluquita hacen un debate sobre los títulos versus seguidores. O sea, el título de universidad versus lo que está pasando ahora con las redes sociales, que todo el mundo se vuelve famoso. Así que quiero escuchar este pequeño fragmento completo para dar una opinión sobre esto. Gracias, mi amor. Modista, pero yo no sabía el significado de modista. Era como hacer moda. Diseñadora de moda. Yo no sabía ni sentiéndose, como se decía. Entonces, desde niña yo veía que en la escuela simplemente te enseñan a cumplir un horario, a ser empleado, a obedecer órdenes de otras. O sea, tú estudias para después meterte en la universidad, para después volver a cumplir leyes de otros jefes. Mira, mi niña, que no sé cómo te llamas, pero ya empezamos mal con lo que tú estás diciendo, porque en primer lugar es importante la educación porque en la forma de tú expresarte ahorita se te ve que tú no eres educada y no se te ve bien en la forma de hablar. O sea, no te sabes expresar. Entonces, por eso es importante la educación. ¿Cómo tú vas a decir que en la escuela lo que tú haces es acoger órdenes? No está bien lo que tú dices. Uno entra al colegio para educarse, para cuando tú vayas a otro país, no pases vergüenza, para tener conocimiento en la vida porque el conocimiento es bueno, mi gente. Es bueno saber. O sea, yo no te estoy diciendo que nosotros seamos ultra megas inteligentes, pero sí hay que tener una base de educación porque a esta chica se le ve que no lo tiene. En la forma nada más de ella expresarse y cómo habla, se le ve que no lo tiene. Entonces, es ahí donde entran los estudios. Sí hay que estudiar. A ver, obligatoriamente. Lo que yo digo, si usted puede leer, mira, yo no estudié, pero yo leo mucho. No se nota que tú lees mucho, ¿no? No entiendo en manera de autoridad. A ti te vas documentando. Yo me he metido en YouTube, como qué sé yo, qué. ¿Tú entiendes? Y no tanto eso. La vida se trata de supervivencia. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Es una jerarquía. Sí. ¿Tú me entiendes? Tú tienes tu inteligencia con tu inteligencia y tu estudio. Por ejemplo, yo me crié en mi barrio, yo tengo mi rejuego. Claro. Yo sé cómo hacer mi inteligencia. ¿Tú me entiendes? Mira, en primer lugar, esta chica se escucha ultra mega. Es que se escucha ultra mega sin estudio. La forma, el tigeraje de ella. O sea, de esta manera, lo único que puede hacer esta chica es subir fotos en Instagram, que se le vea todo en bikini, para así poder tener seguidor y todo eso. Porque como ella se está expresando, no llegaría a ningún lado. Que todo es relativo. Pero no es eso mismo. Es que también un título no define el éxito de una persona. Totalmente de acuerdo contigo. Yo misma he conocido muchas personas que son exitosas y no es precisamente porque vayan a la universidad o que ejercen una carrera. ¿Me entiendes? Pero también, como te digo, es necesario. Claro. Lo que acaba de decir Candy Flow tiene mucha razón. Ella sí se sabe expresar un poco mejor que la otra chica. Pero, por ejemplo, a lo que yo sí me refiero es de que uno tiene que tener una base en los estudios. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que tú no te dejes engañar en la vida. ¿Para qué? ¿Por qué digo engañar en la vida? Porque, por ejemplo, si tú no sabes, si tú no sabes por lo menos sumar y restar, multiplicar, tú te embromas con eso. Si tú tienes un negocio. ¿Por qué? Porque tú no sabes nada. Si no quieres ingresar a la universidad, tienes que fajarte más que una persona que se graduó. Porque si tú te gradúas de doctor, esa persona puede empezar a buscar trabajo, incluso poner su propio negocio como doctor, urólogo, lo que sea. Pero una persona que no tiene un título, tiene que fajarse, fajar para poder llegar. Y si llega, es con suerte, como lo que le pasó a Santiago Matías, que no estudió y hoy en día es de uno de los pilares de República Dominicana. Por eso se le llama suerte. No todos somos Santiago Matías. El título, vámonos en esta. Honestamente. 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 En República Dominicana es más importante seguir ahora a un título. Claro. Honestamente. Hasta ahora sí, porque mira, mira un pájaro que es de México, ese pájaro más fue que el diantre. Ok. La voy a repetir para que la hagamos bien. Está a un lado del sistema, ¿entiendes? Cuno. Exactamente ese mismo. El tínal. Ese pájaro ya de que va a ser más. Y es cantante yo. O sea, ya, pero ese allá. Aquí, aquí. Cuno. Cuatro, cuatro, cuatro. Aquí es más importante. Es porque por la canción del alfamiral. Ok, voy. Este es mío. ¿Qué es más importante a sinceridad en República Dominicana para cada una de ustedes, de manera individual? ¿Tener seguidores o tener un título? Para mí, tener seguidores. ¿Tener seguidores en verdad? Es cierto, porque vuelvo... Guau, qué vergüenza que estas chicas digan eso. Señora, a lo que tengan la oportunidad de escuchar este audio, no se lleven de eso. Si usted tiene la oportunidad y sus padres de pagarle estudio, estudie. Y después que usted estudie, si le da la gana de entrar a uni, usted entra. Pero también sabiendo que si no entras y te hace de un título, va a ser mucho más difícil allá afuera. Estas tres chicas que están ahí sentadas han tenido suerte. Y no es que yo quiero hablar mal de las mujeres ni nada por el estilo, pero ahí no tenemos a tres tipas sentadas que tienen un valor en la sociedad que tú digas, guau, mira, ellas se han fajado y han sudado porque se han puesto a vender dulce en la calle o han puesto un negocito. No, son mujeres que agarran y se ponen un traje de baño, se ponen a tomarse foto en cuatro en Instagram, se ponen a chapear a hombres. Y a eso es lo que ellas le llaman, que eso es ser exitoso. Y que es mejor tener seguidores en Instagram porque le conviene a ellas, porque son chapeadoras, que darle un consejo a la gente de que estudie. Yo vuelvo y digo, ojo con esto, los estudios son indispensables porque tener conocimiento es algo bonito porque donde quiera que tú cagas te vas a ver desenvolver. Bueno, por lo menos lo dijo ella. Vas a saber hablar, vas a tener el manejo que si te hacen una pregunta, tu respuesta no cae al vacío porque tú sabes cómo contestar. Pero ¿qué pasa? Ey, 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 me gustó cómo ella dio su respuesta. ¿Qué está pasando ahora? Yo conozco muchos profesionales que tienen un título enganchado y no están comiendo. Vengo yo con mi Instagram. ¡Buenos días, Instagram, cuenta de pueblo! Vengo a dar si es hoy. Ahorita me escriben, Maluquita, ¿cuánto tú estás cobrando por publicidad? Es verdad. Y si tú ves la cantidad de publicidad que hace Maluquita y hace muchas influencers que no tuvieron lo que... Lo que dijo Maluquita al principio, tienes razón. Pero vuelvo y reitero, ser Maluquita, ser Santiago, ser Jessica, ser la otra chica que está ahí sentada en el medio con la blusa blanca, ser Candy Flow, no todos lo son, señores. No todos lo son. Hay mucha gente. O sea, tener un título en la universidad te da una ventaja porque ya lo tienes. ¿Me entienden? Pero ser influencer, no todos lo son. Hay miles de personas, millones de personas, queriéndose famoso y queriendo viralizar por lo menos un videíto y no lo hacen. No lo hacen porque no todos tienen la suerte. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Tener algo seguro o lanzarte al vacío a ver si la suerte te...? Yo pienso que tú puedes hacer una combinación. Estudio, me hago de mi título y me abro un Instagram. Si a mí me gusta esa cosa de estar metido en las redes, si me gusta la televisión, ya ahí sí yo lo veo bien. Pero para mí, mi opinión, vale más estudiar un título que usted tiene seguidor en Instagram. ¿Quiere que yo siga haciendo la entrevista completa? Déjamelo en los comentarios para darte mi opinión. Esto es Dash & Echo Show Opinión Caliente. ¡Suscríbete al canal!